¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión manejamos un vehículo que seguramente va a llamar tu atención, no sólo por sus grandes dimensiones, sino también por la propuesta que ofrece. Se trata de Volkswagen Touareg, pero en la versión híbrida. Vamos a conocerla. De por sí, Volkswagen Touareg es un vehículo que llama la atención por la impresionante estampa que tiene y ahora nos presenta esta propuesta con una motorización híbrida que nos da con este motor de 6 cilindros, 3 litros y motor eléctrico, 380 caballos de fuerza, pero además un muy interesante torque de 428 libras-pie que acoplado con la transmisión Tiptronic de 8 velocidades Omar Vieira nos da un desempeño extraordinario, ¿no lo crees? Claro que sí, Jimena. Bien mencionabas, desde que la vemos podemos apreciar su estética llamativa, elegante y deportiva, ¿por qué no? Incorpora faros vicenón en la parte frontal, faros de LED, continuos para día y LEDs en la parte trasera, faros de niebla, doble salida de escape deportivo y rines de 19 pulgadas. Además podemos encontrar sistema de tracción en las cuatro ruedas. Tiene una serie de estabilizadores que hacen que tu manejo sea muy cómodo, muy práctico, pero también bastante potente y seguro. Tiene el sistema e-mode que recarga la batería al frenar o al desacelerar, eso lo podemos estar viendo. Por ejemplo, pues cuando llegamos a un semáforo, cuando ya no necesitamos imprimir mayor fuerza al acelerador, tiene la opción también de ver la inclinación, la altura, los grados del vehículo, con el programa on-road, con el programa off-road. Es un verdadero tanque que puedes llevar a todos lados. La estampa, insisto, es muy atractiva y además el manejo. La conducción me parece un vehículo sólido estable y que con el que puedes circular con este motor eléctrico no tienes ruido alguno, que eso de hecho está chistoso, ¿no? Ver un auto con estas capacidades y dimensiones, pero que no emite los sonidos de un rugir de un motor muy potente. Sí, esto es gracias a la tecnología híbrida y el distintivo más importante de esta propuesta lo vamos a encontrar en detalles como las molduras en la parrilla delantera y unos pequeños distintos en la parte trasera que nos indica que es una propuesta eléctrica y a gasolina con un detalle en color azul que es muy discreto en realidad, pero le dan bastante estampa. Y además tenemos la pantalla central de 9 pulgadas en donde ahí ves con un diagrama como se nota en pantalla estas opciones de cómo está siendo tu conducción, qué tan dinámica, qué tan ecológico, por así decirlo, que tanto estás utilizando el combustible o el motor eléctrico. La respuesta del motor es muy eficiente, se percibe como un auto pesado, evidentemente pues estamos hablando de que será cerca de dos toneladas, ¿no? Este vehículo tiene que ser pesado, pero la conducción es suelta, tienes una conducción dinámica al mismo tiempo, el manejo en modo sport endurece la suspensión y la dirección en los recorridos donde pues a veces vas a necesitar emplearlo como en las curvas, ¿no? Sí, una camioneta muy flexible que además su desempeño se ve beneficiado por la transmisión de ocho velocidades que le han incorporado, ya que nos permite, bien decías, tener un manejo deportivo en carretera o en caminos en los que queramos un poco de diversión, pero en ciudad llama la atención que estas ocho velocidades también nos ayudan a cuidar los consumos y nos puede brindar hasta 17 kilómetros por litro. Que es algo así, nos la entregaron con tanque lleno, 700 kilómetros con un solo tanque que tú lo comparabas que era similar a un Vento, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate tener estas dimensiones y este look, esta estampa de Volkswagen Touareg pero con 700 kilómetros de autonomía, la verdad es fantástico. Hay distintos precios de Touareg en esta que estamos hablando específicamente, pues todavía no son tecnologías accesibles, evidentemente además estamos hablando de la camioneta o la SUV más grande de Volkswagen, tiene que ser pues un auto ya que se compara con calidad y con materiales muy al estilo de Audi. El precio es de 1.076.600 pesos en esta versión única que encontramos con esta motorización híbrida. Sí, se trata de un vehículo exclusivo definitivamente y la tendencia premium que traza es muy evidente porque cuando ingresamos al habitáculo nos vamos a encontrar con detalles muy bien cuidados como los asientos de piel, insertos de madera y aluminio cepillado que transmite equilibrio, tiene un techo panorámico de dos zonas, inmenso que le da mucha iluminación, pantalla central de 9 pulgadas, descansa brazos central para la parte delantera y trasera y unas cortinillas para sol en la fila trasera. Y con una conducción que sé que en todo momento me iba a dar esta potencia que necesitaba sin tener grandes consumos de combustible, pues estamos hablando de un motor V6 que combinado con este motor eléctrico, como les decía nos da 380 caballos de fuerza, en el tema de seguridad muy bien equipada tú tienes algunos datos e información de esto. Es una de las más completas en la categoría, incorpora frenos ABS, asistente hidráulico de frenado, asistente dependiente, control de tracción, sistema de bloqueo electrónico de diferencial que nos permite regular todos estos tipos de conducción y sistema electrónico de estabilidad. Y cabe mencionar que esta tecnología híbrida que es en lo que nos enfocamos no porque no haya otro tipo de Touareg sino simplemente esta es la que manejamos, recordemos que hay desde motores V6, hay motores también V6 diesel, motor V8, pero esta eso es lo que pues nosotros queríamos compartir con ustedes la eficacia de este tipo de motores y que además la tecnología híbrida que utiliza está compartida con nada más y nada menos que su prima Cayenne de Porsche. Claro que sí, la marca ha compartido elementos con Audi y Porsche que en verdad vienen a sumar a todos los productos de Volkswagen y a bordo de la Touareg también encontraremos mucha tecnología y un buen nivel de equipamiento que nos da comodidad y confort en cada viaje, así como un sistema de sonido de 12 bocinas, sistema de navegación, sistema multimedia de Volkswagen, Climatronic de dos zonas, cámara de visión trasera, cámara de reversa y frontal y apertura y cierre electrónico de cajuela. Pues yo creo que en conclusión es una propuesta muy atractiva pero para un mercado específico obviamente que tiene este poder adquisitivo, es un vehículo eficaz, es un vehículo dentro de todo lo que cabe discreto y una propuesta diferente, Volkswagen Touareg Hybrid. Pues muchas gracias Omar, nos despedimos y en la próxima tenemos más información. Gracias Jimena, hasta pronto. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba motorblogmx o contactar cualquier información de un vehículo que tú estés pensando en adquirir en www.motorblog.com.mx Soy Jimena Nagano, abróchate el cinturón de seguridad, hasta la próxima.